¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Esto es bobo! ¡No existen las bobas bizcogarras! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo también los quiero! ¡Uno a la vez! ¡Que no se vea mi papada! ¡Listo! ¡Ya puedes tomarme una foto! Espero que en serio haya una bizcogarra. ¿Qué tan increíble sería? ¡Sería interesante examinarla y ver de qué está hecha! ¡Liu, Masi! ¿No quiere pensar en esa cosa espeluznante escondida en la nariz de Ned? ¡Nunca volveré a visitar su nariz! ¡Alice! ¡Es un mito del campamento Ned! ¿Cierto, Drum? ¡Tú sabes de lógica! ¡Es bobo! ¿Verdad, Drum? El supercúmulo estelar es enorme. De hecho, es tan grande y tan lleno de vida diferente que casi todo lo que puede existir, existe. O al menos, existirá. Esto es... ¡Lógico! 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 ¡Tengo una falla! ¡Golpea mi cabeza, por favor! ¡Lógico! 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 ¡ Yo solo... ¿Tú crees en la Vizcogarra? Admítelo. No. ¿Que sí? Pues no, pero quiero creer. Tal vez sí hay alguna nueva forma de vida escondida en esta nariz. Quiero decir, la idea de una Vizcogarra es completamente boba. Pero a veces lo raro es lógico. Ajá, todo es posible. ¡Vamos a explorar! Estoy escaneando en busca de vida. ¡Gatitos voladores! ¡Imposible! Pues creo que no. ¿De dónde viene ese ruido? De encima de nosotros. ¡Guau! Nunca he escalado tan alto. Nadie lo ha hecho. Excepto por lo que vive ahí arriba. ¡Andando! Pero la escalada está suspendida. ¿Oyeron a Ned? No quiero que algo se coma mi cabello. ¡Ew! ¡Está cerca! ¡Modo Kids activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!